Baja y gobernar de Rancho que va por el sol Quinta y baja, piedra y barro Aunque cantar me asomó Que yo ya no caí na' callo Yo también si te canto Así ya de mi palo Si te vas, te irás solo una vez Para mi habrás muerto Yo te pido, que me vayas a ver Quiero estar despierto Porque si te vas, no quiero creer Que nunca va a volver Dímelo y serás mucho Muchos de los duelos siempre surgen perder Si te vas, quiero verte partir Saber que te has dicho Sin adiós, en la palla y en morir Nunca no lo olvido Baja a tu piel Siento mi querer Yo te puedo comprender Sin saber por qué no te podrás ir Yo te quiero despedir Y no será por eso Que estemos preparados Aunque no te pasa Lo nuestro está terminado Pero si te vas Yo quiero creer Que nunca va a volver Sin adiós, en la palla y en la palla Si te vas Con amor o sin él De decirte ahora Tus dos años Y tus dudas de ayer Ya no me enamoras Miras de vivir Sangre de morir Te ha faltado por el sol Yo bien puedo ser así Te quiero decir El que te ayude a partir Si te vas No te vayas a ti Llévate tu vida Si no puedes Olvidar mi partida Todas heridas Vente sin dolor Debes comprender Que soy el mismo De ayer No hay mejor Porque el que me amasó Se siente al día Que sea mío Y no será Jesús Que estemos Separados Aunque no te marcharas Lo nuestro está Decidado Pero si te vas Pero si te vas Yo quiero creer Que nunca vas a volver